Buenas noches, nos encontramos aquí en los salones de nuestro Deportivo Dominicano aquí en la Ciudad de Nueva York y queremos aprovechar la oportunidad para felicitar al profesor Víctor Ortega por ganar la clase B de nuestro intramuro de Villar, organizado por la Dirección de Deportes de nuestra sociedad. En mi nombre Pablo Ureña y dedicado a nuestro queridísimo amigo Pedro Nieves, Guayando 23. Por aquí tenemos a Josué Paulino, que fue su campeón. Dime Josué, ¿cómo te sientes después de haber salido derrotado del profesor? Nada, me siento bien, me siento bien, dándole las gracias al Centro Cultural Deportivo y a la directiva por elegirme otra vez más a este torneo. Una vez fui campeón, pero este año quería hacerlo, pero el caballero aquí me derrotó. No hay problema, felicidades a ambos y ya ustedes saben, aquí estamos abiertos para la comunidad. El profesor, usted tiene palabras para... Usted sabe que tenemos la premiación a final de año, en octubre tenemos un viaje a la República Dominicana donde usted ha sido agraciado, con parte del pasaje más un trofeo, pero lo principal tiene la amistad de todos los miembros de nuestra sociedad. Bien, mi papá sentimental, Pablo, la figura que me ha, desde que llegué a Estados Unidos me acogió aquí como un hijo más y desde ya yo he sido campeón porque el club, el emblemático club deportivo dominicano, los más grandes que existe en el área de la trieta está, me ha acogido con amor y yo he tocado con ellos. Hoy ganamos el torneo de Villar, pero como le digo, desde el principio he ganado porque tengo amistades que yo no me las imaginaba. Y en mi actividad deportiva, recreativa, para mantener la edad que yo tengo bien físicamente, este tipo de cosas tengo que hacer y le doy gracias al club, a la Presidenta Rosalba, a todos los socios que me han acogido en buena ley. Lo daré todo por el club y gracias. Y ese trofeo es de los dos, por razón de que usted es mi amigo personal y usted me apoya en el club. Muchísimas gracias y hasta luego. Bien, gracias a usted, profesor.